¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en Stardew Valley Iba, creo que está un pelín fuerte Ah no, le quita el sonido del todo, no quería quitarle el sonido del todo Vamos a ver si... ¡Aquí estamos! Stardew Valley A ver si tengo una configuración donde pueda... Pues vamos a empezar una nueva partida Vamos a ver, nombre Por supuesto, estaba claro, nombre de la granja Pues creo que le voy a poner el mismo nombre que le pusimos al clan, ¿no? ¿O qué? Digo yo Creo yo que va a ser lo mejor ¿No? 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 Perdona, que me he empanado Nightmare Funnel Cosas favoritas Cosas favoritas YouTube No, el... Yo que sé Cosas favoritas Las 7 y 4 Yo creo que es la respuesta perfecta para esa pregunta A ver, ¿a qué hora estoy grabando? Las 12 Yo creo que 12 sería la respuesta maravillosa a esta pregunta Pues la verdad es que no sé qué decir Parecería una tontería, pero es que no tengo la más remota idea de... No me sale ahora mismo decir Pues mira, esto es lo que más me gusta del mundo No... Voy a estar unas cuantas cosas, pero no... No sé 12 Creo que 12 Espera, coño 12 es la respuesta perfecta aquí Yo lo veo Yo lo veo A ver Vamos a ver Skin Joder, macho Aquí ya... Aquí ya es rosa, colores... Colores así grisáceos Azul Verde Rojo Morao Aquí ya es para extraterrestres Supongo que será ¿Por qué no me jodas? Estamos con el móvil de una mañana Ay, por Dios Perdóname un momento Que lo pongo en silencio Lo siento Qué... Qué oportunos que son algunos A ver ¿Qué sucede por aquí? A ver Mmm... Vale, vale Vale Bueno, vamos a ver lo de la esquina Pues sí Mmm... Creo que nos vamos a quedar con la básica Así O un pelín más tosta este Claro, porque nos vamos a poner más tosta este así Lo que molaría sería poder modificarlo Y ponerlo cada vez más tostado Pero... No sé yo, eh A ver estos pelazos Madre mía Esto es Goku, eh A ver... Aquí pelo también de mujer Sí Sí Están mezclados Así te puedes sentir mujer Siempre que quieras No Algo así Coño, si es el pelo uno Tócate los cojones Ay, por Dios Bueno Vamos a ver la camiseta de curro A ver esto No sé lo que hay ahí Pero me ha molado la camiseta esa Barbas Porque suena como dinero Cuando le doy a cambiar la barba No lo entiendo Gafas Cojones Ay, qué mal Este ahí con las gaficas Ahí todo de máquina Vamos a ponerle Un poquillo de barbica Hay que ponerle un poco de barbita A ver, así es normal Así es un barbucien Que no es eso Es que no se llega No se llega a ver bien Es una lástima Pues, eh La verdad es que no lo he subido antes Stars Drew Valley Porque Estaba esperando A que Lo tradujeran Porque se le están pegando el currazo a la peña En traducirlo Ya, a ver Ya hay mucha gente que ha cogido Y ha subido Stars Drew Valley Entonces pensé Digo Hostia, digo Pues ¿Para qué voy a sumarme yo también a esto? ¿Cuándo podría simplemente esto? Para que me dé la verdad Para darle más color Esto Para hacerlo más claro Y aquí tengo el cono El tono de colores Pues Rojos Para que dé miedo Digo ¿Para qué me voy a apuntar yo también a esto? Vamos a ver Digo Simplemente Pues Esperamos No tenemos prisa Y ya está Vamos a dejarlo así sin barbita Y ya está Porque no se le distingue bien Así que Para el caso Entonces Con todo eso Dije Digo Bueno Vamos a esperarnos Pero es que no sé Cuando va a salir la traducción Y La verdad es que ya tenía ganas de jugarlo Pero lo tengo ahí Lo tengo ahí Lo tengo ahí Y no lo juego Lo tengo ahí Y no lo juego Parejo tonto Así que Mira Si luego tengo que reiniciarlo Para porque No por nada Sino porque mi inglés Para enterarme yo Más o menos Pero para encima Estar explicándonos a vosotros Yo creo que no Voy a decir La peor Una de las peores traducciones del mundo Creo que voy a hacer Pero bueno Intentaré hacer todo lo que pueda Ya veremos A ver un pelazo Madre mía Un puto dibujo anime Nah Es algo que Que luego quiera Sea capaz de mirar Porque si me voy a hacer El personaje así Vamos a dejarle Un color así Marroncillo Un castaño No Ahí podría ser El castaño Si Ahí ya tenemos Un castaño Vale Y los pantalones Un vaquero Los azules Así tal cual Pues a mi me va bien Animal preferido El gato Si Lo siento Personalmente Soy más de gatos Que de perros Ahora vamos a empezar A ver que sucede Ja Ahí está Joder que vaya mierda Cama colega Tal vez te lo digo Este nuestro Muy especial Para mi Muy especial Nieto Quiero que tú Tengas esto Dice No No lo abras Sé paciente No lo abras Ahora Sé paciente Ahora Escucha Cerca O sea Arrejúntate Para acá Cuando un día Te sientas Frustrado Por el Por la vida moderna Y esas cosas Y Tú Necesites Wow Me he perdido Ahí bastante Dice No te preocupes Mi chico De ese De ese será El momento Estarás preparado Para mi regalo Estoy con el abuelo Ahí con Con una espada Y todo Veinte años después El abuelo Ladiño Ese día Joder Joja Join us Sonríe Tú Estás Con Joja Uno Con sombrero Vaquero Mira Ahí estamos Nosotros Mejor Vida mejor Con Joja Y el pedazo De ordenador Que tenemos Que es como Casi como nosotros Si te descuidas Oh La cartita Es la cartita Vamos a leerla A ver Eh Si tú estás leyendo esto Quiere decir que tú necesitas un cambio Lo mismo que me pasó a mí Hace tiempo Cuando ya Cuando tú Has perdido Tu rumbo O algo así creo que es Con tu vida O necesitas No perdón Creo que es Necesitas No sé No me está quedando claro eso Para traducirlo a vosotros Más o menos yo veo lo que quiere decir Pero es que no sé decirlo Bueno Las conexiones con la Con la vida Las conexiones reales Con otras personas Y la naturaleza Entonces Eh Lo dejé todo Y me fui a un A un espacio Realmente Belón Hostia pues me ha pillado ahora I've been closed Mira ahí está nuestra Nuestra granja nightmare Que la que hemos creado hace un momento Está cerca de Está en la costa sur En Stardew Valley Eh Is the perfect place to Es un lugar perfecto Para empezar una nueva vida This was Mi Este es mi más preciado regalo O objeto O algo así Es que no es exactamente regalo No sé exactamente que es gift Es como Hostia es que no sé decirlo Pero bueno Que es Su más preciado objeto Su más preciado Ah Maldita sea I know Y ahora es tuyo Eh Yo conozco El El honor De La familia I know You Honor Tú tendrás el honor De El nombre De la familia Eso no me queda claro Esa frase Por ningún lado Mi chico Buena suerte Te quiere Tu abuelito Abuelito Por data Si Lewis Sigue vivo Dile 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 hola A ese viejo Dile hola De mi parte Algo así creo que quiere decir ahí Así que nada Pues ¿Qué nos toca ahora? Pues si nos hace Star Drew Valley Porque esta vida Enjoja Es una puta mierda En la empresa esa de mierda Es un Es un Es una mierda Como un piano Y ya ha llegado el momento De que nos vayamos a tomar por culo Y ya está No pasa nada ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada más Así que nada ¿Todo bien? ¿Todo correcto? El pajarete Ahí Star Drew Valley A 0,5 millas Pues muy bien Se va Madre mía Como suena el autobús Y parece No sé Algo extraño Hola Tú debes ser Celgadis Te Soy Robin La La carpintera local En la En la Joder El 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 alcalde Lewis Me ha mandado para que te eche una mano Y te enseñe Esto por aquí Vale Y que te ayude a llegar Y todo eso La La granja está a la derecha De aquí Right over here Que está cerca Vamos Ahora no te quiero seguir Esos los cojones Hostia Como está la granja Compañero La última mierda Que voy a plantar Piedras Hijos de puta Esta es la granja nightmare Si no Si ahora mismo es una puta pesadilla Está clarísimo que si Dice Que pasa Como que que pasa Hija de puta Pues no lo está viendo Que está hecho Esto es una puta vida Dice Con un poco de dedicación Tú puedes limpiar todo esto Claro con dedicación mía No te jode La tuya no Como no lo tienes que hacer tú Pedazo de guarra A ti te da lo mismo Perra Bueno Que se va a hacer And here we are Your new home Y aquí estamos Tu nueva casa Y si no la quiero Y me quiero ir a otra casa Y luego vengo aquí A cuidar esto Coño y el abuelo Ese que ha salido de A Lewis A Valester al alcalde ¿No? O bueno Es el amigo De tu abuelo El nuevo oranjero Pero sale de mi casa ¿Por qué? Cojones sale de mi casa Bienvenido Soy Lewis Mayor de El mayor alcalde De Ciudad Pelícano O de O de Pueblo Pelícano Me suena Pueblo Pelícano Me suena Un poco a Pokémon ¿No? Y Pueblo Paleta Me suena un poco así Similar Eh You know Everyone's been Eh Tú ya lo sabes ¿No? Todo el mundo me ha preguntado Sobre ti No todos los días Viene alguien nuevo No todos los días Se muda alguien nuevo Especha Big deal Big deal I'm lost Me perdí So Bueno pues Tú te puedes mover Dentro de De la vieja cabaña De tu abuelo Algo así creo que pone Yo lo siento mucho Yo lo siento mucho Por las traducciones Soy bastante pésimo Es una buena casa Muy rústica Pues sí ¿Es de rústica? Es una puta mierda Qué cabrona que eres ¿No? Cólega Mírala Ahí te has pasado Ja puta No la escuches Ella solo quiere que Hacerte Hacerte sentir Insatisfecho Por así decirlo No Disatisfied Disatisfied Es como Sí No satisfecho Con lo que tienes Para que le compres Una de las mejoras De su casa Y qué cabrona ¿No? La puta carpintera Mira qué cara Ha puesto No me pongas cara Ni me mires de reojo Que no es cuestión Anyway Tú pareces cansado Por el largo viaje Tú necesitas descansar Mañana Yo Tú Tú puedes explorar La ciudad Y ir introduciéndote Con Con los demás Y tal La gente del pueblo Lo apreciará Los Nosotros No sé Town Town people A qué se refiere Bueno yo no entiendo Como gente del pueblo Literalmente Traduciéndolo Igual es Algo como Eh Como los naturales De allí No sé No sé La verdad es que Tengo al mínimo La palabra que querría decir En la boca Pero no sé Primero no sé Si exactamente es esa Y segundo No me sale Coño Bueno Eh Ay Casi lo olvido O lo había olvidado If you have Si tú quieres vender Cualquier cosa Puedes ponerlo dentro De esta caja Y nosotros Y yo Durante la noche Vendré y lo cogeré Chacho no tienes otra hora Al cabo del día Para recogerlo No podrías venir Yo que sé Antes de que año estés Claro yo que sé Pues porque tú querrás Hacer tus cosas No te vas a venir aquí A las 7 de la mañana Tío mierda A recogerme a mí Las cosas O a las 3 de la mañana Por Dice no Me voy a esperar a las 3 Y ahora voy yo Y echo algo a las 4 ¿Y qué? Hasta el día siguiente Buena suerte Bueno buena suerte Venga vete Tú también la has tomado Por culo perraca Pues nada Ya hemos dormido Ya se ha despertado esto Madre mía Que buena será Guardando Me parece maravilloso Tu proceso ha sido guardado No sé Voy a usar el Mira para correr Y tal Y para esto Para chequear ¡Oh! Tenemos semillas Me parece maravilloso Tú has recibido Es un Es un Son unas pequeñas cositas Para empezar Del mayor Lewis Del alcalde Lewis Ah mira aquí Algo Hacía algo Algo Hacía algo Sí Lo sé Algo redundante Ah mira Le tengo que dar con F Introducir Conocer Introducción Preséntate a 28 personas Y cultiva eso Vale pues Vamos al turoncio Y vamos a ir haciéndolo Madre mía Si es que está esto Pues Yo creo que aquí delante Va a ir bien A ver Esto es un pico ¿No? Ahí está Y esto es como Zarzar ¿No? Ah la toma por culo Y esto aquí Lo estoy jugando con mando No sé ¿Qué tal? Quería probarlo Porque ahora mismo Me es más Me es más cómodo Utilizar un mando Que el Que el ratón El teclado Ahora mismo Que no quiere decir Que lo vaya a hacer Todos los días con esto Pero que ahora mismo Me era más sencillo Oh mira Una azada Me han dado 15 Así que ¿Hago un 3x5? Si Claro No hay otra manera Creo Eche ahí 3 4 Prefiero hacerlo así A lo ancho Que parece que queda Más vistoso ¿No? Vamos a hacerlo Así Me ha adelantado Ahí está Hostia Y esto de aquí De la derecha Esto que pollas es Que me he empezado a bajar ¿Qué pasa? Que me estoy cansando Por ¿Energía? ¿Estamina? No tengo ni puta idea De que cojones es esto Vamos Voy a hacer una prueba Bueno, vamos a plantar las semillas Que es lo importante Bueno, pues ya las he plantado todas ¿Eso me ha gastado energía Hacer eso? Espero que no No Vamos a regarlas Que tienen que estar regaica ahí De puta madre Ahí está Aguica Más aguica Espero que con un futuro Se pueda poner algún tipo De riesgo automático Porque si no Esto va a ser un coñazo De cuidado Porque ahora Ahora tenemos Ahí va Me he pasado Ahora tenemos ahí 15 nada más Pero ¿Y en el futuro qué? En el futuro Cuando tengamos ahí Un extra pedazo de plantaciones De putísima madre Ahí ¿Qué? ¿Qué hacemos? Vamos a ir limpiando esto de mierda Ahí va No Wow Ahí va Vamos a limpiar esto Esto también Vamos a quitar los pedrucos estos Por lo que tengo entendido Este juego tiene contenido Para aburrir Pero Hostia, una rana Pero para aburrir O sea que vamos Que prácticamente Creo que para cuando Terminas el juego La historia del juego No sé si luego te deja continuar Me gustaría que te dejara continuar Porque dirás que no siempre Se ha entretenido Conseguir un poquito más ¿No? Aunque no hagas nada De historia O no hagas nada en particular Mira Un daguichuelo Tenemos aquí Hoy podremos pescar Si se puede pescar luego O algo Espero que sí Se pueda pescar Siempre se entretenen los juegos De este tipo pescar Uy, me estoy yendo ya muy para abajo Y tendría que limpiar primero Lo de arriba Pero bueno Aunque ya está casi limpio Ya todo Está ya en condiciones Vamos a cortar el El arbolico este Estamos por saco El arbolillo Me has pillado en medio, tío No puedo esperarme a que crezca Para cortarte en condiciones Vale Esto por aquí Más o menos Más o menos Más o menos Yo creo que esta zona Ya Madre mía con el arbol Espérate A ver 102 150 148 Gasta 2 cada vez que le doy un dañazo con él Gastará lo mismo con todos los elementos ya Gastará lo mismo si uso El hacha Que si uso el azada Que si uso el Todo Cualquier Me refiero a cualquier A ver Ah pues no Esto no gasta Mola He recogido semillas Mixta Sí Semillas mixtas ¿De qué? Fibra Pues en principio Como no tenemos mucho dinero que digamos Yo creo que vamos a tener que ir prácticamente A todo lo que recojamos Vendiéndolo Creo yo Vamos a hacer una línea más Porque en esta línea Voy a poner Si me van saliendo Como en este caso Me han salido Más semillitas Voy a ir poniéndolo Ahí va Dejo ya Mira podemos mojar el suelo Y ya está Y maravilloso Ah mira Me han salido dos Ah tío Porque no se han puesto en este lado Perdón Joder como estoy Bueno pues nada Vamos a seguir Limpiando la zona Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale pues ya prácticamente Lo tenemos todo limpio Toda la primera zona No me voy a No me voy a explayar mucho En ir limpiando mucho más Va Si le doy mejor Y al el arbolillo este Que es una lástima Es una lástima Yo lo sé Pero Hay que quitarlo de en medio ¿Y esto? Y ahora Si no es strong Ah Necesitamos un hacha mejor Ya tenemos que empezar a pensar En que tenemos que mejorarnos Las Eh Los utensilios Que utilicemos Uy que bonito Aquí Esto que es Parece como un cuenco de eso De darle de beber a los animales O algo así Pues si Joder Voy a tener que Me he equivocado Vamos a limpiar Por lo menos Para poder seguir avanzando Uy ¿Esto que es? Esto está hecho una mierda Madre mía Se puede entrar Ah Ni siquiera se puede entrar Pero si está ahí Hay cuatro tablas en el suelo Y tampoco hay nada del otro mundo ¿Y por aquí qué hay? Hay algo Espera Mientras solo haya fibra Mola Porque si no Hasta energía No Este se va a hacer el límite Guay 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 Ah mira pues no Mientras solo haya cosas de esta Y no sea todo piedra O todo árboles Podemos seguir moviéndonos Eso está bien A ver Ahora que Habrá que saber Cuanto tiempo tardan Las semillas en salir Porque yo creo que eso De un día para otro No va a ser Y Y en tiempo instantáneo No Yo creo que esto como mínimo Va a tardar varios días Me da a mí Pues por aquí No me deja seguir Mira no Porque solo hay piedras Bueno podría Podría darle yo Unas cuantas pedruzcas Que tampoco pasa nada Y esto No puedo Está muy duro Pues sí La verdad es que Por lo que he leído Tiene Las Todas las reviews Que tiene Son prácticamente Extremadamente positivas Maravillosas La gente está encantada Con el juego El juego Por lo que he oído Lo que me han contado Por ahí La verdad es que No lo he leído Por ningún lado No lo he visto Se ve que está desarrollado Por una sola Única persona O sea Un tío Se ha currado Este juego Se ve que llevaba ya tiempo El proyecto De este juego En marcha Evidentemente Es normal Creo que un juego Así Con todo el contenido Que creo que tiene No puedes crearlo De la noche a la mañana Vamos Serías Serías Dios Si pudieses crear Un juego De la noche a la mañana Como este Y Ya Una rana por ahí Y que se te haya ocurrido Toda la historia Todos los entornos Todo Porque estamos hablando De que esto no es Coño Crafteos Oh que guay Inventario Vale Aquí no puedo poner nada La verdad Creo yo Creo No Eh No 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 sé lo que es Pero no quiero tirarlo aún Oh Oh que dices Que voy a poder ponerme Un sombrero Dos anillos Y una bota Madre mía Madre mía Quiero llevar esos anillos Oh Tenemos skills Granja Minería Foraging Foraging Eso es como Leñador O algo así No No es leñador Como era Bosque Bosqueando No sé Eh Pesca Y combate Ah Hay combate también Es verdad Había combate Y dungeons Y todo Que dices Tío Tío Mira ya somos amiguitos De Lewis Y de Robin Que bien Que guay El mapa El mapa Hostia pedazo Nuestra granja es gigantesca Eh colega Es enorme Vaya tela Que más tenemos por aquí Tenemos Crafteos Vale Eso es lo que hemos abierto Autorun Pues si no vamos corriendo Todo el rato Ah vale Esto va a ser porque Yo lo tengo en el mando O algo así Always show Tool Hit Localization Siempre enseñar El arma de golpe La localización del golpe de arma Esto Voy a ponerlo A ver Que coño es esto Ah mira que chulo Así me dice Donde va a pegar Eso está bien Así no me equivoco Pues lo voy a dejar puesto ¿Sabes? Oye Y con este ¿Dónde me marcas? Que voy a pegar No No me lo marcas No me lo marcas Porque es demasiado Amplio El golpe Pues así me viene bien Porque así no voy a fallar Nunca Y así desaparece Claro Porque es muy amplio El golpe que tiene Uh Pues con la tontería Me estoy quedando Sin energía igualmente ¿Eh? ¿Y esto? Ah otra vez he vuelto aquí Ok ok Este juego está desarrollado Solo por una persona Así que si Si de verdad os gusta Si de verdad os gusta Como en mi Como creo que va a ser En mi caso Merece la pena No es No está Creo que no es excesivamente caro Para lo largo Que es el juego En Para las horas de diversión Que yo creo que te va a dar Seguro Si te gusta este tipo de juego Claro Si no pues No Evidentemente Pero A ver Ah Me faltaría uno más Para poder terminar de plantar Todo eso Pero bueno A ver si encuentro Uno más de Mixer Eh Aquí No me dará Una Una de semillas más Por un casual De Mixer Seed Bueno Veo que la energía Cada vez se me va agotando más Pero supongo que igual Por moverme Aunque no pueda hacer nada Llegar a un punto Me imagino yo Que por moverme De un lado para otro No pasará nada Igual Bueno igual también va bajando Hombre si ya lo va normal Ahora toma por culo Que también Uh Se está haciendo ya de noche Directamente Son las 7 Son las 8 Van a dar Ya se hace de noche Vaya mierda Pues yo creo que va a ser hora De irse a dormir Aquí en este juego Creo que lo voy a vender Absolutamente Todo 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 Lo que llevo encima Porque algo Me dice que si queremos Comprar luego más semillas Y cosas así Vamos a necesitar la pasta Así que Creo que va a ser mejor Venderlo todo Joder Macho Y mira que me he puesto el cuadro Para que me dijera Donde iba a pegar la hostia Pues nada Ya mi bola Ahora esto para mi Voy a ir recogiendo cosillas Para poner en venta Que esto Algo me dice a mi Que esto va a valer Una puta mierda Todo Todo junto No va a valer nada Este arbolillo A tomar viento Que no quiero que me salga Que si no Me deja ir la cosecha Luego echa una mierdecilla A ver Vamos a recoger esto De aquí también Esto de aquí del lateral Vamos a ver Esto de aquí Esto Esto aquí Bueno Haría que hubiera Luego un sitio Si no puedo coger Más cosas De las que ya llevo Allí en inventario Porque no me dejaba moverlo Moraría que hubiera Un sitio Donde Poder guardar objetos Hostia Que son ya las nueve y media Loco Vamos a irnos a sobal Que si no Aparte que me estoy quedando Ahí que Ya no me queda energía Prácticamente Vamos a ver Vamos a tirar esto ¿Cómo se tira? Vale Así 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 y así Todo para adentro No quiero nada Ahora mismo Vamos a dormir Y a ver Que miseria me dan Por todo lo que acabo De meter ahí dentro Claro Aquí A dormir Directamente Maravilloso Yes 12 15 Y 116 Por la piedra Ala Ah vale no Porque es la piedra La fibra Y la madera Es uno a uno Ah no La madera es dos Valen dos cada uno La fibra es uno a uno Y la piedra también es dos O sea que ya ves tú No nos hemos hecho ricos Te lo digo Te lo digo como lo siento Día dos de primavera Ahí hemos recibido los hariles No somos ricos No Pero tenemos algo más de dinero A ver Es la F Cultiva Ah vale Hasta que no salga No se completa la misión Pues que suerte la nuestra Uh Un email Un Emilio Hello I'm feeling You should come down Hombre mira Para pescar You got something for ya Will Para poder pescar Ya nos van a enseñar a pescar Uy que chachi Vamos a Aquí 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 Vamos a ponernos aquí Ahí estamos Todo regaico Todo de putisima madre Regaico Que más o menos La distancia Para regar Es justo Delante tuyo O sea Yo estoy aquí A ver A lo que me refiero A ver Riego aquí Y si me pongo aquí Ya puedo regar el siguiente Con que me pongan el anterior Oh que no tengo agua What Se podrá recoger de aquí Agua Digo yo A ver Oh yeah A ver si se recoge agua Genial Pues ya se recogerá agua Del El estanquecillo Maravilloso Pues vamos a ir En un momento Como esto más o menos Lo hemos dejado limpio Y no tenemos más semillas Vamos a ir a golimiar Un poco por la ciudad ¿No? ¿O qué? Que también mola Que también puede estar muy bien Ir a golimiar Voy a quitarme esto Podemos golimiar Por la city A ver Que tal A ver Que tenemos Por aquí Wow Un hospital Está Joder macho Que No madruguéis No madruguéis No madruguéis Que es malo Lewis Lewis Birthday Ah mira Hay cumpleaños Y todo Y el festival De los huevos Por mal que suene eso En todos los sentidos Muy bien Muy bien Genial Espérate Me voy a poner A ver One moment Aquí A ver un momentito Que necesito Aquí las opciones Vale Ahora es que no le había dado Para abajo Windows Brandless No Eh Voy a necesitarlo Windows Web ¿Qué necesito? ¿Por qué no lo seleccionas? Ahora Coño no me hacía caso Ahora sí Ahora sí Ahora muchísimo mejor Hombre Por Dios Estamos locos Vale Colecciones Tenemos colecciones Y todo A ver Colecciones Que ya tenemos Algunas cosicas Por aquí Por lo que veo Tenemos ya De aquí De De granja Y bosque Tenemos alguna De nada 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 Y nada Evidentemente Porque no hemos hecho Nada de eso Aún Exit game No No thanks Aún no Aún no A ver Aquí hay algo más Sí Necesito Seaweed Seaweed ¿Eso lo hemos cogido? O sea Esto ¿no? No Esto es Zap Esto es Fibra Y lo Y lo Otra De las Mixes Sí Eso no lo hemos cogido En ningún momento Esto cierra las 9 Joder macho Todo el mundo Se abre a las 9 Panda cabrones A ver ¿Dónde está el Venga Pues vamos a ir Mientras al Al mar ¿Qué es yendo Para abajo? Porque si no Macho Es que no vamos A hacer nada Pues está todo el mundo Que abre a las 9 Macho No vayan a ser Que se escalden Madrugando o algo Además Si son las 9 Son las 9 menos 10 Es para que estén dentro Me están viendo Los cabrones Y no me abren Hijo de puta Pero bueno En fin Mira Ya son las 9 Ya han abierto Ahora lo miraré A ver Por donde iba yo Sí un pelín más Para la derecha Y ya me puedo ir Para abajo O aún no Espérate Creo que me estoy perdiendo Y mira que estoy Siguiendo el mapa A ver ¿Qué coño Está siguiendo el mapa? ¿Por qué cruzo el puente? Si no tenía que ir Cruzar el puente Este es el idiota ¿Quién eres tú? Ah Soy Estoy tutorando Tutor Joder Soy la tutora De Vicente Y ya es Hoy You are handful Pero está bien Hacer algo diferente En la vida Con la vida de uno O en la vida de uno ¿Me quieres hablar otra vez? No Pues que te den Poco a poco Los iremos conociendo A todos La verdad es que no tengo Ninguna prisa Por conocerlo El colega ahí Que parece que se va a caer Para adelante Deja balancearte Hombre Hombre Hijo Ese Por fin te he conocido Ya sabía yo Que había llegado A la ciudad Ese Me está diciendo algo del mar Pero no me está quedando Muy claro Ese Vendo Mucho pescado Vendo mucho Y bueno Y buen pescado Vale Finalmente Ahorré Para comprarme Mi nuevo rod No sé lo que es rod Dice You have my Ah coño Rod es caña O algo así ¿O qué? Es important El arte de la pesca Permanezca vivo And Maybe you will be You will buy Something from the shop Once Vale Que me da su caña de pescar Madre mía Ya tenemos caña de pescar Y que a cambio Bambú Pole Vamos a recibir Bambú Pole Y que A ver si algún día Pocamos y Le compramos algo Vale All kind of fish Hay muy Hay buena agua Para pescar En este valle My shop De atrás Mi tienda de atrás Está abierta Ahora Tú puedes venir Si tú necesitas Algunas Supplies Algunas cosillas Joder Abre 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 Que comprar Lo que tú Captures Y si Si esto huele Se vende Algo así Creo que es la frase Dice Eso es lo que Mi viejo Padre Solía decir O algo así Me ha parecido Entender Que ha dicho Como ha quedado Muy claro Perdón Ya os lo he dicho Mi inglés Es una puta Sofía Ha hecho Hace un fundido En negro Antes Y ya está Vamos a probar La caña A ver Cómo va esto Uh Hay que darle Con fuerza Y ahora ¿Qué? De repente ¿Cómo va esto? Ahora Joder Qué complicado Uh Qué complicado Y yo creo que Me estaba asistiendo El juego Para que no fuera Tan difícil Pero eso ha sido Muy complicado Hay del terpescado Que no lo quiero para nada Toma Vendiga La toma por culo Con 40 por un pez No está mal Si conseguiese pescar Más a menudo Estaría guay Esto vamos a recogerlo Ahí va ¿Qué haces? Con la caña ¿Eres tonto o qué? Uh Concha de mal Coge la concha Coge todo lo que pilles Muchacho Tú cógelo todo Que esto lo vendo Y es Y es gratis Es gratis No me ha costado Eso no me ha costado Recogerlo Y esto Y esta estatua Que parece como un búho No lo entiendo Ya me enteraré Supongo ¿Y por aquí A dónde voy? Ah Un sitio solo Ahí a A pescar tranquilo Pues muy guay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si hay algo más Que coger Por aquí Pues no hay gran cosa También te lo digo Una cabaña Interesante Mira Ah y aquí hay otra conchita Ahora Pues otra más ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más ya ¿De aquí qué pone? Si tuviese 300 piezas de madera Podría arreglar esto Coño 300 piezas Pues nada Ahora que Ahora que ponerse a talar árboles Es como si no hubiera mañana ¿Y esto qué es? Está bloqueado Solo los amigos de Elliot Pueden entrar Vale Pues tendremos que buscar a Elliot Para hacernos su amigo Y va ¿Y ese sonido? ¿Qué ha significado? Como si hubiera Se subiera Se asomar la puerta O algo Pues no No lo sé ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Vamos a volvernos a la granja Vamos a empezar a cortar maderilla Porque tendremos que ir juntando Las piezas de esas Y creo que tendré que craftear algo Para Para ir echando Aparte que tenemos que seguir sacando dinero Digo yo Vamos a entrar ahora En las tiendas estas A ver si A ver si ahora están abiertas Porque deberían estar ¿No? Ahora sí Vale, vale, vale Mira Esta Voy a hablar con ella A Vicka All right Vale, sí Que sí, que sí Que no ¿Tienes algo más que contarme? No, padre ¿Este es el alcalde? Sí Lo he pillado aquí De compras Ah, mira Podemos comprar semillas Qué guay Semillicas De todo Azúcar Arroz Aceite Vinagre Wallpaper O sea Papel de pared Suelo ¿En serio? Podemos Podemos comprarnos Estos son semillas De árboles frutales Y todo Qué guay Está muy guay Todo esto A ver Estas son las que he plantado Ah Y tardan cuatro días En salir Ah Amigo Vinstarted Tardan diez días Wow Estos doce Y estos seis Las patatas Tardan seis días Estos tardan Ah Seis días Y son unas flores preciosas Seis días Seis días Siete Starter Grass Esto creo que es Grass creo que es como césped Comenzador de césped No sé de lo que va No sé Ya lo compraremos más adelante Seguramente Pues no hay gran cosa La verdad A ver Pero estas se pueden Primavera 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 Y primavera Creo Sí Todo en primavera Y no vaya a ser que haya alguna Que no sea en primavera Y que ahora estamos en primavera Coño Pero bueno Vamos a ver Creo que voy a plantar Voy a coger unas cuantas patáticas Un par Cinco Vamos a coger cinco Ahí está Yo no sé por qué directamente No me lo ha puesto en el almacén ¿Y esto qué es? Wow Que puedo comprar una por Dos mil g Dos mil g Supongo que será gold Como oro ¿No? Uh que bien Uh que bien Hay que sacar dinero Necesitamos ese espacio Porque antes nos hemos quedado Sin espacio prácticamente Para hacer nada Y poner nada Vamos corriendo a la granja Otra vez De vuelta Vamos a plantar Las patatas Ahí va Me voy para arriba No sé por qué Vamos a plantar Las patatuelas Vamos a poner Las dos conchas esas A ver que mierda Valen eso Eso no valdrá Mira Base stop Y ciudad pelincano Maravilloso Tenemos una parada De bus Ah vale Por ahí fue por donde llegué Ah pues sí que estaba Al lado de mi casa Realmente No me mintió La otra Vamos a Vamos a hacer una línea aquí Ahí está Ahí Y ahí Y en esta línea Creo que voy a poner Todas las patatas Ahí está Todas las patatuelas Ahora vamos a regar Un poquito Un poquito Un poquito Vale No sé lo que valen Espero que Sea Más o menos careras Porque lo que necesito Es pasta Lo que necesitamos es pasta Vale tú A la mierda Y tú también Ahora toma por culo Vale Perfecto Vamos a seguir Talando por aquí Y haciendo nuestras cosicas Al ir limpiando Esto Como sea Madre mía Como baja la estamina Madre mía Que estamos hermosos Cada muchacho Que le veo Es que hasta Se puede apreciar Y todo Que va bajando Madre mía Un cofre Me puede hacer un cofre ¿Qué dices? Un cofre Me voy a hacer un cofre ya Voy a hacer un cofre Y guardo ahí Mis mierdas No es que llega un punto En que no puede Oh Coño Ha aparecido otra figura De esas Ahí detrás Había una figurilla De esas Parece un conejillo Verde Es un Parece un conejillo Y tiene abajo Como una especie De Piedecilla verde El otro era azul Y parecía como un buhillo No sé Qué cojones Era eso La verdad es que Me tiene Tiene curiosidad Tengo curiosidad Pero como Ya te digo Este juego Tiene tantas 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 Cosas Por hacer Y por Y por descubrir Y tal Es que es Es impresionante Entonces Intentar En una sola partida Yo creo que Intentar En una sola partida Pasarme el juego Y verlo todo Yo creo que va a ser Imposible Estaría guay Pero yo creo Que ya te digo Va a ser imposible Poder ver todo eso Y Y completar el juego Al cien por cien Vale Vamos a Cortar un poquito más Ostras Ya estoy casi cansado Joder tío No te dura la energía Nada Así como tengo que limpiarme La granja entera Voy jodido Mira no Voy Voy que no puedo Mira Voy a craftearme Ya eso Crafteos Aquí Ah mira Aquí puedo hacérmelo Eh ¿Y dónde lo puedo poner? ¿Lo puedo poner aquí arriba? Molaría No puedo ¿Y aquí al lado? Ah vale Aquí sí ¿Y aquí no? Pues quiero ponérmelo aquí Pues molaría poder ponerse aquí Ah mira ahí sí Ah que sí que puedo Ah igual es que no me he dejado por el agujero ese raro Guau Maravilloso Pues esto Pues esto se va a quedar ahí dentro No que coño se va No no se va a quedar ahí dentro Tengo que venderlo El puente ese ya lo arreglaré en otro momento Yo necesito el dinero Necesito ampliarme los slots Como sea Vale mía Pues estoy ya cansado Y ya he hablado con todo el mundo Y son las 5 Yo creo que me voy a acostar ya Las 6 Bueno son las 5 ya no Son las 6 Pues vámonos a dormir Coño 160 las conchas ¿Cómo? Solo las Ah vale Pero ¿Qué dices? Cada concha 100 Carísima Madre mía Hay que ir todos los días Allí a recoger el dinero Allí donde está el dinero ¿Qué coño? Aquí cultivando Allí está el dinero No me jodas Váyatela Bueno pues nada Ya nos hemos sacado Otro jarile más Y Ya estamos en el día 3 Qué ruido más raro He hecho la Está lloviendo Está lloviendo ¡Eh! Mierda cuervo Tu padre Me va a tener ¿Podré hacerme un espantapájaro? No no puedo Maldita sea Maldita sea El cuervo ahí Mira Que se ha comido Que se ha comido una Se ha comido una de las semillas Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Me está jodiendo la cosecha el cuervo Necesito un espantapájaro O un rifle De Automático Una torreta con un rifle automático Que conforme se arrime algún bicho Lo metrellé Cago en tome cago Vamos a seguir recogiendo De todo Aprovechemos el día que está lloviendo A mí me ha parecido ver que el agua No hay que echarle De todas maneras ahora subiré Le echaré con la regadera Pero a mí me ha parecido que no Como está lloviendo No hace falta regar Bueno yo lo entiendo así Uy que sonido más extraño Parece como si fuese una ballena ¿No? Son así como una ballena Como el canto ese de las ballenas No es un sonido que yo me esperaba Escuchar en un bosque También te lo digo Pero bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? Venga va Recoge madera Recoge madera Más madera Más de todo Recoge Recoge Más 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 Pues la verdad Creo que digo mucho la verdad ¿Puede ser? No lo sé Es imposible Bueno A lo que iba Que Que El ¿Qué coño es ese sonido? En serio No son sonidos normales ¿Qué clase de bosque estamos? Que hay ese tipo de sonidos O sea Yo he ido al bosque Yo he ido al bosque No solo me he quedado en la ciudad Yo he ido al bosque He ido al bosque Y me he perdido por allí Porque tampoco tenía nada más que hacer ¿Vale? Y yo no he oído esas mierdas de sonidos O sea Yo no he oído nunca esos sonidos ¿Qué clase de bosque es este? ¿Dónde mierda estamos? ¿Qué planeta es este? ¿Qué lugar? No lo entiendo Vamos a ver Por aquí Bueno lo que me venía a referir Es Oh Han salido maniposas Qué bonitas Qué bonitas Qué bonitas Me venía a referir Es que A ver si conseguimos Rápidamente lo de los slots Conseguimos que Vayan saliendo ya las estas Y vamos consiguiendo ya dinerico Porque luego También se ve que hay mejoras Para la casa Para Que luego puedes tener también animalicos Y todo Que puedes tener de todo Así que A ver si consiguiésemos avanzar Todo lo rápidamente posible Que se pueda Que no sé yo Si podremos No sé yo si seré lo suficientemente Hábil Para poder acelerar El juego Todo lo posible Ahí estamos Ahora Ahí va Esto ¿Qué coño es eso? Una geoda ¿Has encontrado una geoda? ¿El Blacksmith? ¿Dónde está el El herrero del De aquí? A mí no me importa Vamos a A mí no me importa Llevárselo Pero ¿Dónde está el herrero? Otra de maripositas Qué bonito A mí no me importa Llevárselo Pero ¿Dónde está el herrero? ¡Ah! Aquí está Que no me se me quede Ahí ni un poquito De madera Ahí olvidada Pues Hostia Tengo 125 Así en un rato Me han sacado De madera Pero es que Me interesa más vender Uy Casi vendo la geoda Loco 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 Me ha asustado Vamos a llevársela A ver El mapa A ver si en el mapa Saliese algo Salen nombres ¡Ah! ¡Mira! ¡Blacksmith! Aquí está Blacksmith ¡Ah! Perfecto Vamos para allá Vamos a ir corriendo Son las 11 de la mañana Debería estar abierto ya El tío cabrón No creo que se tenga Hijo puta De abrir más tarde El herrero Así que vamos a ir corriendo Así que vamos a ir corriendo para allá Vamos a llevar la geoda Me ha dicho que se la lleve Y a ver que A ver que sucede A ver voy bien Porque me he perdido antes también Voy bien Sí Tengo que seguir para acá Para la derecha Y luego bajar para abajo Por aquí mismo Puedo bajar para abajo Me meto aquí Por las casas De las demás Que se supone Que son propiedades ¿No? Privadas Porque tú cuando vayas Tu casa Aunque no la cierres Sigue siendo tu propiedad Privada En teoría es tuya No es del vecino Anda mira Sí Para mí que este Sí que va a ser el herrero ¡Hola herrero! Procesa geodas Procesa me una geoda Claro que sí A ver que me voy a hacer con ella ¡Tan! ¡Sartenazo! ¿Eso qué coño es? Sandstone Piedra de arena Gracias Menuda puta mierda ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Esto para qué vale? Me voy a decir más ¿Lo puedo donar al museo? Bueno Voy a donarlo al museo Tampoco tengo no mejor que hacer ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿No será esto el museo? Dime Dime que es el museo Y lo tengo ahí al lado Porque Míralo ¡Ja! ¿O qué es esto? El sheriff Gunther Abismal Ni una sola precio En nuestra colección Pues macho No me jodas Que tenéis un museo Años Y no tenéis piezas En la colección Porque hasta lo que yo sé ¿Dónde encontraste esto? Déjame verlo Porque hasta lo que yo sé Personalmente Cuando se abre un museo Se abre un museo Con vista de que va a tener ya algo Remarcable ¿Remarquivo? No sé Es muy antiguo Necesito estudiarlo con más detalle Pero es tuyo Tengo un favor que pedirte ¿Considerarías donar artefactos nuevos o minerales que encuentres? Que sí Muchachos No pásame Yo te voy dando cosas El La cosa es El Cuando tú abres un museo Piensas que vas a tener Igual no toda la colección al 100% Porque igual Le faltan algunos trámites Y necesitas abrir ya Pero si no estamos hablando de un museo Que hayan abierto hace 5 días Este museo ¿Cómo? Digo yo que llevará tiempo en la ciudad Antes de que nosotros llegáramos Si decides donarlo Puede que Te dé algunos objetos En el escritorio de enfrente Vale Pues iremos donándolo Porque eres un manco Y tengo que hacerlo yo todo por ti Donar al museo A ver Esto ¿Y dónde lo pongo? ¿Donde quiera? ¿Me salgan los huevos? ¿O tiene algún sitio en particular? Madre mía que tiene más espacio Muchacho Pues mira Esto va a ir de aquí A tomar por saco ¡Oh! ¿Me han dado algo? Journal update Ah no Journal Entonces es esto Arqueología Ah mira He hecho una misión Que no sabía que tenía Así que maravilloso Ok 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 Pues Que suerte la nuestra Ahora todo lo que encontremos Se lo vamos a ir dando al museo Porque somos unas buenas personas Unos buenos ciudadanos Y creemos que Y creemos que la cultura es importante Nosotros sí Igual otros no Así que nada Vamos a volver a casica Que además está lloviendo Nos estamos calando Y nos da lo mismo Yo Yo te digo una cosa A mí mojarme no me importa Pero Te creo en incomodez Sobre todo cuando Cuando el agua No es incluso muy 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 densa O sea no está lloviendo Muy muy fuerte Es un chispeo Y te está pegando ahí la cara Y es molesto Y chapa los ojos Y te Sigue jodiendo macho Y es una tontería Es una tontería Si yo sé que es una tontería Como un piano Pero Y lo que jode Y lo que jode Pues Vamos a dormir Oh He subido Nivel De Leñador Puedo craftearme Semillas Salvajes Y puedo craftearme El Snack Este Que guay Genial O sea que conforme Sube de nivel También vas crafteando Más cositas Esto cual es Ah vale toda la madera Que he metido Que es una pasta Por eso tengo tanto dinero 385 Está muy bien Pues ya hemos guardado Y creo que lo vamos a dejar Por aquí Si me lo permitís Creo que lo vamos a dejar Por aquí Y nada más Eh Me gusta este juego Creo que nos va a gustar Me hubiera gustado Ya que esperaba A la traducción Quería haber terminado De esperar No sé si sale La traducción a medias Porque la verdad Es que no tengo ni idea El mod de traducción Porque es peña Que se lo está currando Para sacarlo No sé si se lo intentaré meter O volveré a empezar de nuevo Y se lo meteré Y No lo sé No sé lo que haré Pero bueno Que la idea es esa Que vaya Me gusta este juego Me moló Lo llevaba tiempo ya siguiendo Mirando en Steam y tal Y al final dije Vamos al ataque Así que Oh que musiquilla Que buen rollo pone Tío por dios Que buen rollo pone esta música Arma de cantabra No puede ser Bueno total Lo que os decía Que Realmente Creo que este juego Va a ser muy divertido Para todos Y como tiene tantísimo Por hacer Creo que no nos va a dar Tiempo a aburrirnos Así que Nada más Lo dejamos por aquí Y con esta musiquilla De putísima madre Y hasta el siguiente video Además os voy a dejar Un poquito más Con la musiquilla Hasta luego amigos Adiós 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 Adiós